Muy buenas gente, mi nombre es MCMILCNMDQ, nuevamente desde el sótano underground mundialista y en el día de hoy vamos a estar haciendo una reacción a un tema que es, a un vídeo mejor dicho, que es de Aspect con Pipa MC, lo vi en el vídeo de Crow y dije, uy este no lo vi, el vídeo de Crow es el de, el de nombre muy largo, no me acuerdo con lo que se llama el tema de Crow, pero bueno, en fin, hay dos reacciones de Crow, una de ellas, pero mirate las dos, les recomiendo, que bueno, y decía Pipa y Aspect, tarde o temprano, es de Fuistos Family Group, tiene el nombre más difícil que conozco de, acá en argentino para nombrar sinceramente chicos, que ustedes sepanlo, soy amigo de Pipa, así que nada, le mando un saludo. Hace poco se estrenó un vídeo de Pipa, hicimos la reacción también, así que lo podés buscar, y este me llama la atención porque se divide en dos miraves, me hace recordar mucho de Casa Parlante, que cuando hay un tema, o dos temas, o tres temas del artista, te lo segmentan de esta manera, está buenísimo, no sé cómo se hace, pero estaría bueno hacer tipo primera impresión, y el que siga el tema, ¿no? Así que, nada, Pipa, MC, Aspect, tarde o temprano, son, bueno, de acá de Argentina, de acá de zona sur de la provincia de Buenos Aires, y el tema es de hace casi dos añitos, nada más. Así que nada, me pareció algo nuevo, me gusta que conozcan nuevos artistas, por ahí al Pipa, si vieron la reacción anterior, ya lo conocen, pero Aspect no, y mencioné en esa reacción, y Aspect la rompe, como rapeo, te va a ser una sorpresa seguramente. Así que, bueno, sin más vueltas, antes de arrancarte, voy a decir que te suscribas al canal porque es gratuito, además de eso, vas a poder conocer nuevos temas, artistas, videos, y mucho más. Vos me podés recomendar también, ¿eh? Ojo, si te suscribiste, tenés doble grance, vos fíjate. Así que, bueno, gente, sin más, ahora sí, Pipa, MC, Aspect, tarde o temprano, vamos a darle play. Este es temprano, ok. Los ojos no sirven de nada si el cerebro es ciego. ¡Uff! 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 ¡ sheey! En la cama y en la mesa es inútil la vergüenza Hablan hasta las paredes de la pieza Pero esa palabra no llena mi heladeras Algo afuera y miro un grafiti Y un edificio voy libre de prejuicio No de misios mi asfixio no es ficción Confiones mismo no te garantiza el éxito Es ficticio Oh, no tengo plato No tengo plata, tengo amigos Yo tengo que pensar en mi bro Si no me quiero yo menos mis enemigos Y así voy me arrimo La vida es un laberinto Digo lo que pienso, pienso lo que digo Me corrigieron mis amigos, yo le puse estilo Hay ruido, ahí es cuando me acerco y miro Por dentro digo, vengo por lo mío La calle me representa, yo la escribo Porque fui testigo, el tiempo es enemigo Culo veo, culo quiero desde chico Ella siempre con uno distinto Pensando en el mismo Bueno, vamos a pararlo ahí En la primera impresión Bueno, yo aspequé, así que preste atención Muy bueno Muy bueno Está grabado esto en la ciudad autónoma de Buenos Aires Más puntualmente en San Telmo Les digo porque ubiqué el lugar donde rapea Va por acá y sale a la vuelta Donde yo trabajaba hace Hace dos años No sé cuánto con esto La pandemia ya perdí el tiempo Pero bueno, la verdad que Muy bueno, Vipa Muy buena, nada, agarras Hay unas frases que decís Increíble, increíble Así que nada, la verdad que me gustó mucho Está bueno El bit tranqui El Vipa poniendo su estilo sobre el Vipa Así que la verdad que es muy, pero muy bueno Me viene gustando mucho Coméntame a ver qué te parece ¿Te gusta o no te gusta? Contame cómo ves al Vipa Y bueno, ahora vas a conocer seguramente a Aspect Si es que no viste la reacción de Vipa Si no vas a conocer a los dos Pero espero que también te guste Vamos a seguir viendo a los chicos ¡Hasta la próxima! Estamos los mejores Ya puedes ver Cómo nos repamos en un beat No competición Descubre la oposición Tengo una visión Pops, tienes que escuchar En una misión Searching por un vecino Esto es rap, m***a contenido Haciendo un ruido Que te pegan en el oído Artesano fam Ya conocen el sonido Digo lo que pienso Pienso lo que digo Me corrigieron mis amigos Yo le puse estilo Hay ruido Ahí es cuando me acerco y miro Por dentro digo Vengo por lo mío La calle me representa Yo la escribo Porque fui testigo El tiempo es enemigo Culo veo Culo quiero Desde chico Ella siempre con uno Distinto Pensando en el mismo Tarde, a ver 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 Por favor, salí del medio, te estirpamos y mala praxis, pura sintaxis, Atari, con letras magia, con classic, mi casi es más que tu frágil, vida tan fácil, imbécil, mi fusil, directo al mástil, del civil, hay chat de Sherry, Daikiri, pa' fetejar en el party, mi vida es un tsunami. Rafa, porque te arraso, rap serio, payaso, si quieres reír, te pones batallas de gallo, no me callo, ensayo, no fallo, evita el contacto, como danger en los platos, tenemos un pacto que nos parte un rayo al medio, firme contemplo, mi templo, es mi pasión, la diseño, Aspex se cagan, el premio, vive sin dueño, ya hace años que estamos cumpliendo el sueño, ya con eso me arreglo, por más que paguen, no hay precio. Mic check, one, two, what they gon' do when they see me come through? Mic check, one, two, for that real raw rap, we taking it all back? Mic check, one, two, rhymes by the dime, they kicking my kung fu? Mic check, one, two, we ain't gonna stop till you see me on top, like yo. ¡Muy bueno! Bueno, la verdad que es muy Pero muy bueno, me gustó mucho Si me preguntas cuál me gustó más La pones muy difícil Pero creo que Creo que El tarde me gustó más, sinceramente No sé si por el ritmo del beat Muy llevado, muy llevado realmente Quiero encontrar alguna toma Uy, donde estén justo para ir los dos Pero va a ser medio complicado Ahí va, yo podría ponerme por acá Por el medio seguramente, así como Otra carita de, qué onda guacho Bueno, la verdad que es muy bueno Muy buenos los dos temas, me gustaron mucho Aspect, para mí es el mejor Rapero argentino De rapea en inglés Y si tienen Alguno mejor que él Coméntame En los comentarios, pero para mí no hay otro Rapero argentino Que rapee tan bien en inglés ¿Por qué rapee tan bien en inglés? Porque vivía en Estados Unidos Claramente y por eso habla tan bien Y tiene tan buena dicción ¿No? Yo soy medio Medio caro a ustedes Very difficult Así que Nada, pero la verdad que es muy bueno Muy bueno Son muy buenos los dos en realidad Cada uno con su forma Cada uno con su estilo ¿No? Eso es lo bueno de este video No sé si escuchaste la forma de pipa Con la forma de aspect En el primer tema Y después al revés ¿No? La forma de aspect Con la forma de pipa Y como los dos en el mismo beat Juegan y tienen sus Sus cosas distintas A pesar de que Rapian juntos Hace años Son muy distintos Cada uno Cada uno con su esencia La verdad que eso es Muy bueno para 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 validar realmente La verdad que va a ser Muy pero muy positivo Así que bueno La verdad que me gustó mucho La verdad que en el tema No lo había escuchado No lo conocía Sinceramente Así que nada Buenísimo Buenísimo Así que nada gente Coméntenme ¿Qué les pareció? No se olviden de suscribirse Al canal Que es gratuito ¿Sí? Además que bueno Pueden recomendarme temas Vídeos, artistas Y mucho más Así que nada Coméntenme ¿Qué les pareció? Si les gustó ¿Quién les gustó más? Vamos a poner un debate ¿Quién te gustó más? Pipa O Aspek ¿Te gustó más tarde O te gustó más temprano? Te dejo abierto Para que vos me digas A ver cuál te pareció mejor Por supuesto También te voy a dejar ahí Las redes Para que puedas seguirme Mencionarme Arrobarme O etiquetarme Así que nada gente Sin más Voy a pasar a despedirme Mi nombre es MCM Y CNM de Scoo Desde el sótano Underground Mundialista Review Nos estamos viendo En otra Cuídense Un chulo Blas No aparece ningún rapper No aparece ninguna base No se puede comparar Con este flow No se puede comparar Con esta calle Le digo elemental Tuve tercero Voy segundo Vasco zundo En todo momento En un segundo Comparar lo mío Con lo tuyo Que lo destruyo Sentimiento que se puede comparar Mira el hip hop fundo Un día y respeto Yo no confundo No se puede comprar Este gueto Talento Llevamos muy detrás Te lo demuestran Los maestros Los maestros Los maestros Los maestros